¿Cuántos años tenía Maldini cuando consiguió el récord Guinness al jugador de más edad en marcar en una final de Champions? Tenía que marcar un gol ¡Ay! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Que yo, que yo remando! A ver, los Guinness son los Guinness, bien Pero hay que marcar un gol en una final de Champions Ahí con 90 años Que no me puedo Puedo darle con el bastón Se nos ha ido ahí un poco María José Hay que leer, hay que leer, claro, hay que leer las preguntas ahí Habría pues los 30 como mucho por ahí 38, 40 A ver, a ver, la respuesta correcta 36, 36, Maldini, claro